Entrar al colegio cuando seas niño puede ser un tanto sorpresivo. Si fuiste creado por padres aparentemente conscientes y creíste todo lo que ellos te dijeron sobre la honestidad y el jugar justo, las posibilidades dicen que hubo una curva de aprendizaje delante de ti, de la cual tú estuviste rezagado, rezagada respecto a tus compañeros de escuela. De pronto te diste cuenta que el juego justo era para bobos y para débiles. La realidad es que el hecho de siempre tratar de ser justo puede fácilmente poner obstáculos en tu éxito. Por supuesto, si tú eres un alto ejecutivo o un político, tú ya sabes esto, pero hay esperanza incluso si tú no eres uno de ellos. Robert Greene fue una vez como tú, pero decidió mirar profundo en la historia y en los mecanismos del poder para aprender todo lo referente sobre cómo ganarlo, cómo usarlo y sobre todo cómo defenderse en contra de su abuso. Él llegó a concluir 48 leyes del poder y en este análisis vamos a revisar las siete más sobresalientes. Si quieres saber cuáles son estas siete leyes más sobresalientes del poder que dedujo Robert Greene y sobre todo que las puedas aplicar a tu favor para ganar, usar y defenderte en contra de su abuso, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y vamos a revisar un gran libro, un grande de grandes, ¿sí? Este libro se llama Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene, un libro muy extenso, un libro que las personas quieren saber de él, pero al ver la magnitud y las dimensiones del libro normalmente, pues, pasan a otra cosa, ¿sí? Pero es un libro que presenta las bases, es un bestseller, es un clásico ya, ¿sí? Es un libro que se hizo en el año de 1998, su autor, Robert Greene, el cual es conocido por su libro de estrategia, poder y seducción. Tiene tres grandes, es decir, este es uno, 48 Leyes del Poder, tiene el libro maestría y también tiene el libro de seducción, ¿sí? Entonces, el cual, pues, mediante, sobre todo sucesos históricos, él trata de generar el balance en relación a la información o las deducciones que él genera o las conclusiones que él saca sobre cosas que han pasado, sobre ejemplos, aprendiendo mucho del pasado y cómo estos principios se siguen repitiendo hoy en día. Algo muy importante, hay que ser muy eclécticos en este libro porque muchas cosas que vamos a revisar aquí pueden dañar de alguna manera susceptibilidades. Recuerda, no hay blancos ni negros, simplemente son matices grises. Sin embargo, este libro es muy tajante en relación a cómo la gente que ha tenido el poder, ¿sí? La gente que realmente ha tenido poder, ¿cómo es que lo ha hecho? También, de qué manera este poder se puede de alguna manera prevenirnos, ¿no? Cuando ves que alguien está utilizando una estrategia de este tipo o una táctica de este tipo, tú puedes de alguna manera identificarlo y saber que es un medio de manipulación o es un medio del cual están tratando de sacar provecho, ventaja de una situación particular. Hay que ser eclécticos, hay que entender, hay que estar abiertos a la información y sobre todo tomar, entender que el mundo por lo menos ha funcionado de esta manera. Y aunque estamos en una época o una etapa donde ya hablamos ya previamente del estoicismo, cómo cada vez es menor y cómo la sociedad se hace cada vez como más suave, estos temas pues pueden ser duros, pueden ser muy tajantes, pueden ser, pueden generar algún tipo de descontento. Sin embargo, más vale que los tengamos presentes porque en la política, en los negocios, en las empresas, en el entorno competitivo, esto sigue pasando y más vale tener nociones y sobre todo estar conscientes de cómo tratar este tipo de situaciones. Sí, en este libro vamos a revisar siete de las principales leyes de las 48. ¿Por qué? Porque sería demasiado extenso ser las 48 y hay unas que son algo obvias, hay otras donde a lo mejor estas siete están cubriendo parte de las 48, de tal manera que con estas siete leyes. ¿Por qué siete? Porque me gusta mucho ese número, pero con estas siete leyes vamos a tener una idea bastante aterrizada de cómo es, de lo que es este libro, sobre todo cómo podemos usarlo a nuestro favor. ¿Sí? En dado caso de que exista demasiado interés para conocer a los demás, podemos hacer un segundo o hasta un tercer análisis de cada una de estas leyes. En lo personal, con estas siete creo que podemos tener un contexto bastante apropiado de este libro y tener este conocimiento. Yo creo que con esto podemos avanzar bastante, bastante bien. Vamos a revisar por qué muchas veces los errores de novato pueden ayudarte a ganar un torneo de ajedrez, tomando un ejemplo que vamos a revisar más adelante. También, cómo una persona de la realeza, un ministro, que era mano derecha de un rey, terminó en un calabozo simplemente por hacer una fiesta a su rey. Vamos a ver por qué sucedió esto. Y agarra un calabozo el resto de sus días. Vamos a ver también por qué algunas veces la mejor probabilidad para ganar una batalla radica en rendirse. Algo que a veces la gente dice, no, nunca te rindas, avanza. Vamos a ver por qué la situación puede cambiar y sobre todo en qué momentos es bueno doblar las manos o tirar la toalla como se dice por ahí. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con el primero de los puntos. Y el primero de los puntos es importante. Cualquier persona que esté trabajando, cualquier persona que forme parte de una compañía, cualquier persona que tenga un jefe, una jefa, según sea el caso, analiza esta información que te voy a decir a continuación. ¿Sí? Sé ecléctico, recuerda. No hay blancos ni negros, son matices grises, entonces ten apertura a este tipo de información y toma de manera inteligente lo bueno de este tipo de conceptos. ¿Ok? El primero de los puntos, la primera ley, si lo quieres ver así, o una de las primeras leyes. Hacer alarde de tu inteligencia no te hará ganar la simpatía de tu jefe, pero hacer que él o ella brille, sí lo hará. ¿Me entendiste bien? Lo voy a repetir. El hecho de que tú hagas alarde de tu inteligencia, o sea, el hecho de que tú digas que eres muy bueno, muy inteligente y demás, no te va a hacer ganar la simpatía de tu jefe. ¿Ok? De nada sirve que seas demasiado bueno si opacas al que está arriba. Lo importante es hacer que él o ella brille. Si tú lo haces, entonces sí te vas a ganar la simpatía de tu jefe. Y esto, cualquier persona que ya está en un ambiente laboral puede estar o puede comprobar esta efectividad de esta ley. Vamos a ver los detalles. ¿Alguna vez has tratado, perdón, de impresionar a tu jefe, tu jefa, solo para terminar con tu cara estrellada en el piso? ¿Sí? Bien. Si tú alguna vez has fallado en impresionar a alguien que está en una posición de poder, esto pudo haber sido resultado por tratar de opacarlos o haberte querido lucir más que ellos. Después de todo, las personas poderosas quieren ser el centro de atención. Tratar de impresionarlos fuertemente puede desviar la atención de ellos hacia ti, dañando su orgullo en el proceso. Pero lo que es peor aún es actuar superior a ellos. Un movimiento que podría hacer pensar a tu jefe que eres una amenaza para su posición y, consecuentemente, te deje fuera de la compañía. Vamos a tomar el ejemplo de la relación que existía entre el rey Luis XIV de Francia. Ahora que Francia es campeón del mundo, vamos a tomar este ejemplo de Francia, campeón del mundo en el mundial. Luis XIV de Francia y esta persona que era su ministro que se llamaba Nicolás Fauquet. Él era el ministro financiero del rey. Ahora, él era un consejero listo y leal al rey. Nada más para que tengas el contexto. Era la mano derecha prácticamente él o uno de sus allegados más fieles que el rey les tenía mayor confianza. Ahora, Fauquet se volvió imprescindible para su rey. Pero esto no le garantizó su posición de primer ministro cuando el ministro titular murió. Es decir, él era el ministro financiero. Pero cuando falleció el ministro titular, el principal, no le dio la posición directamente. Entonces, ¿qué hizo Nicolás Fauquet? Él lo que hizo para ganar la simpatía del rey. Dio una lujosa fiesta en su castillo y lo decoró de manera extravagante para mostrar al rey lo bien conectado e influyente que era. Estaban las personas de máxima influencia, estaban las personas más acaudaladas, estaba el lugar, se veía mucho mejor incluso que el palacio del rey. Entonces, cuando el rey vio esto, lo que hizo fue al día siguiente arrestó a Fauquete. Lo mandó a arrestar, ya que él se sintió eclipsado por medio de todo lo que hizo su allegado. Y sin piedad, acusó a este ministro de robo, que era la causa por la cual podía acumular esa fortuna tan extravagante y podía hacer eso. La cuestión es que el pobre Fauquete pasó sus días en la celda de prisión del calabozo. Me doy a entender. Por tratar de impresionar, quedó peor. No lo hizo para hacer brillar a su rey, sino lo hizo para él lucirse. Y ahí empezó el problema. Así que ya sabes, la forma de cómo no impresionar a tu jefe. Sin embargo, ahora la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo gana su simpatía? Una mejor estrategia es siempre hacer que la persona a cargo se vea más inteligente que cualquier otra persona. Cualquiera. Y eso te incluye a ti. ¿No me crees? Vamos a analizar otro ejemplo. El astrónomo y matemático Galileo Galilei. ¿Qué pasó con él? Desesperadamente, él quería reunir fondos para su investigación y encontró una manera ingeniosa de hacerlo. Cuando él descubrió las cuatro lunas de Júpiter en el año de 1610, él se aseguró de vincular su descubrimiento con el aspirante al trono, Cosimo II de Médici. ¿Cómo fue que lo hizo? Bueno, fue en un acto de astucia. Galileo dijo que las cuatro lunas representaban a Cosimo II y sus hermanos, mientras que Júpiter era comparado con Cosimo I, el padre de los cuatro hermanos. Gracias al hecho de saber jugar con el ego de su rey, Galileo fue nombrado el matemático y filósofo oficial de Cosimo II. ¿Y adivina qué? Consiguió la financiación o el financiamiento para hacer y seguir con su investigación. Ahora, me doy a entender. La parte crucial aquí es cómo hacer que el que esté encima de ti brille. Es decir, le vas a dar el crédito o parte del crédito de tal forma que se vea bien. Bien, si eso es así, de alguna forma, tú te vas a ganar su simpatía, te vas a ganar que le caigas bien, te vas a ganar su predilección, si lo quieres ver así. ¿Es eso algo malo? ¿Es eso algo bueno? Todo depende de cómo lo veas. Vivimos en una era donde a lo mejor el idealismo, vivimos en una era donde a lo mejor este tipo de cosas dicen, no, yo no voy a caer en eso porque eso es mentirme, eso es algo que no soy yo así, yo no le voy a dar un favor a alguien que no me cae bien, etc. Y eso es respetable. La cuestión aquí es que tienes que ser imparcial, hay que ser ecléctico. Eso es lo que ha sido antes, lo que sigue siendo hoy, si te veas en términos de política, de emprendimientos, de negocios, del mundo como tal, y son factores del ego, son factores psicológicos, que el ser humano así es como se mueve. Lo que yo te sugiero es que tomes esta información a tu favor, que sepas cómo se mueven las cosas, que si tú tienes algún conflicto en tu trabajo, sepas de qué manera entonces puedes aplicar ciertas estrategias para que te funcione mejor. Recuerda, no hay ni buenos ni malos, simplemente son matices grises, así que utilízalo a tu favor. Y si ves que alguien lo hace, identifícalo también para que no abuse de ese poder sobre ti, si ese fuera el caso. Ahora, el siguiente punto es, toma crédito del trabajo de otros y asegúrate de proteger el tuyo, otra fibra sensible, otra fibra sensible, otra fibra sensible, perdón, aquí es donde se ve. Toma el crédito del trabajo de otros y asegúrate de proteger el tuyo. ¿Por qué dice esto? Una pregunta, ¿alguna vez consideraste reclamar partes del trabajo de otra persona como tuyas por medio de plagiarte algunos pocos fragmentos clave del trabajo de otra persona? Esto pasa, es decir, sobre todo en la escuela, tomas pedazos o fragmentos del trabajo de otros o de internet o de Google, lo dices como si fuera tuyo. Esto es algo que sucede muy comúnmente. Otra pregunta, ¿alguna vez de manera sigilosa robaste las respuestas de tu compañero de clase en un examen de matemáticas, por ejemplo? ¿Alguna vez copiaste? En palabras más mundanas. Respuesta, ¿no? Es decir, sí o no. La mayoría es que por lo menos alguna vez lo hemos hecho, ¿cierto? Ahora, quizá lo hiciste o quizá no, pero la verdad es que llegar al poder, o más bien para llegar al poder, algunas, de manera muy frecuente, vas a tener que tomar el trabajo de otros y usarlo en tu beneficio. Repito, la verdad es que llegar al poder, algunas veces, de manera frecuente, significa tomar el trabajo de otros y usarlo en tu beneficio. Vamos a ver a qué me refiero precisamente. Pregunta, ¿por qué gastarías tu energía haciendo las cosas por ti mismo, por ti misma, si alguien más puede hacerlo por ti? Y aquí vamos a tocar un tema que a mucha gente le gusta, pero antes déjame comentarte algo. ¿Sí? Repito, ¿por qué gastarías tu energía haciendo las cosas por ti mismo, por ti misma, si alguien más puede hacerlo por ti? Si yo me voy de un punto de vista mucho más certero, te diría, bueno, ¿por qué voy a encargarme de descubrir el hilo negro si este ya existe? ¿Por qué voy a tratar de inventar una forma de hacer las cosas si esta forma ya existe? Velo desde este punto de vista. Si tú quieres, de alguna manera, ser más productivo, ser más productiva, aprovechar mejor tu tiempo, pues entonces tienes que apalancarte ya de las cosas que ya existen. Eso es un principio de productividad, ¿sí? Es un principio que no es algo malo ni mucho menos. Ahora, vamos a ver más a detalle este punto. Recuerda, son las leyes del poder, ¿sí? Son las leyes donde el mundo se ha movido. Aquí no es que esto sea lo mejor o lo idóneo, pero es, hay que ser, es imparcial, ¿sí? Es como el poder es. Ahora, vamos a tocar un ejemplo relacionado a este tema. ¿Sabías que el científico Sergio Nicolás Tesla, Nicolás Tesla, perdón, trabajó para el famoso inventor Tomás Alva Edison? Lo sabías, supongo que más de uno, más de una ya estaba más que enterado de este tema, ¿sí? Ahora, y fue de hecho Tesla y no Edison quien fue clave en crear el famoso dínamo de Edison, ¿sí? El dínamo fue este motor que utilizaba el magnetismo para generar electricidad, ¿sí? Gracias a eso existe la luz, en pocas palabras, ¿sí? La luz de tu casa, ¿no? Es decir, prendes un interruptor y prendes la luz, ¿ok? Ahora, por medio lo que él hizo fue, en este caso Tesla, él fue clave para crear el famoso dínamo de Edison, por medio de mejorar lo que en ese momento o lo que en ese momento más bien era el diseño primitivo de Edison. Edison tenía su prototipo, lo hizo, pero no era, digamos, no era práctico, era bastante rudimentario y monótono. Tesla hizo realidad el sueño de Edison, ¿sí? En pocas palabras. Ahora, para hacer este descubrimiento, ¿ok? Tesla trabajó sin descanso por un año entero, regularmente pasaba 18 horas en su laboratorio, pero hoy en día es a Edison a quien se le atribuye el dínamo, es decir, la invención de la luz eléctrica va para Edison, ¿cierto? Aunque ya la gente cuando empieza a investigar más ven a Tesla como una víctima de las circunstancias, pero la verdad vamos a aterrizar un poquito más este tema. Poco ha cambiado, ¿sí? Desde los días de Edison. Ahora, solo piensa cómo algunos pocos políticos realmente escriben sus propios discursos y cómo novelistas famosos toman prestado las ideas o los conceptos de otros escritores para recoger los beneficios del trabajo de otros o más bien, pero recoger el beneficio o los beneficios del trabajo de otros muchas veces no es suficiente. También necesitarás quedarte con el crédito de los mismos. Yéndonos todavía con el ejemplo de Tesla y Edison. Por ejemplo, Edison y su compañía se quedaron con todo el crédito del trabajo de Tesla respecto al dínamo. Edison ni siquiera compartió un centavo de sus ganancias con Tesla. Si te caía mal Edison ahora te va a caer peor. Aún siendo que él le había prometido darle una suma de 50 mil dólares a Tesla por la mejora del dínamo. Así que ten el experimento de Tesla en mente. Aprende de los errores de otros. Recuerda que el crédito que se otorga por una invención o creación de cualquier tipo es tan esencial como la invención en sí misma. De nada sirve que tú tengas las grandes ideas si tú no te enfocas en protegerlas y en convertirlas en una realidad. Si tú no reclamas el crédito de lo que tú haces y esta es la moraleja de la historia. Si tú no reclamas el crédito de lo que tú haces alguien más saltará y tomará tu idea y todo el crédito que viene con ella. Ten cuidado. Es como decir o lo haces tú o alguien más lo va a hacer. Es esto bueno o es esto malo en un mundo justo, en un mundo donde todo mundo valga la redundancia tendría que ser santo pues eso está mal porque a quien tendría que respetar pero en el mundo real como se mueve actualmente pues estas son cosas que suceden y de pronto la gente se queja porque suceden. La gente no le gusta la gente lo ve mal rompe con la armonía todo mundo bueno no todo mundo pero dicho de otra manera buscarían que estas cosas que todo fuera leal fuera justo fuera correspondiente y ten cuidado porque cuando hablamos de este tipo de cosas entramos en conceptos ya no es un capitalismo y empiezas a pensar en términos de socialismo y otras cosas que bueno son temas aparte pero el punto aquí importante radica en entender que si tú no lo haces alguien más lo va a hacer ¿ok? Entonces ¿cuántas veces no ha pasado que tú dices ah esta idea yo la tuve pero ahora alguien más la hizo realidad? Esa idea era mía entonces alguien más la hizo realidad en tu trabajo que es algo muy común que puede suceder como otro compañero tuyo a lo mejor tomó ventaja de esto que tú tenías a lo mejor tú eras Tesla y tu compañero era Edison o tu jefe es Edison y tú eres Tesla viendo en una comparativa en relación a este ejemplo y entonces sí te puedes quejar si puedes manejar el concepto de víctima si puedes decir oye es que esto era parte mío entonces y te lamentas y demás y a lo mejor tienes personas que sí te siguen el juego y saben que es verdad pero la realidad es que eso no cambia la persona que tiene el resultado o quien se quedó con el crédito es otra persona entonces ¿cuál es la recomendación aquí? Protege tu trabajo ¿sí? Protégelo si tú estás ideando inventando generando algo protégelo para que sea tuyo si no alguien no va a saltar y lo va a tomar y el hecho de que tomes crédito del trabajo de otros internet es un medio abierto la información está ahí y es lo mismo si ellos no toman crédito de su trabajo entonces tú o lo tomas tú alguien más lo va a tomar te lo dejo en el tintero no es algo que sea bueno o malo simplemente es algo que existe para que tú tomes tu propio criterio y ahora ya lo sabes el siguiente punto habla de cómo ganar poder y sobre todo en un aspecto sobre otras personas me refiero a esto ganar poder sobre alguien significa conseguir conocerlo y colocarte como su amigo ya que es la mejor forma de lograr ganar este poder estamos hablando aquí de cómo Robert Greene se basa en ejemplos de la historia actualmente vivimos una era de paz como nunca antes vivimos una era de transformación vivimos una era donde la conciencia ha evolucionado si lo podemos llamar así ya no estamos en épocas de guerras ya no estamos en épocas de escasez ya no estamos en épocas donde todo era muy difícil realmente la situación del mundo actual es sorprendente tú traes a una persona que se haya quedado dormida hace 100 años y la traes aquí se va a quedar alucinada es decir en relación a cómo es que el mundo está actualmente con tanta abundancia y tantas cosas y sobre todo cómo la gente también portada digámoslo así pero los ejemplos de Robert Greene se basan en la historia entonces aquí entra por ejemplo el espionaje aquí entra también lo que es un sub en el libro Arte de la Guerra mencionaba cómo te haces pasar por una persona y después resulta que no eres esa persona eres otro tipo y al final el hecho de ganar favores de conocer gente de ganarte la confianza viene siendo uno de los factores principales entonces en este punto ganar poder sobre alguien significa o sea si tú quieres ganar poder sobre alguien significa conocerlo y la mejor manera de hacerlo es siendo su amigo ganarse su confianza ahora quizá te hayas encontrado con este problema antes y el problema es el siguiente tú te estás esforzando para superar la técnica de la competencia en tu negocio o en tu campo de acción pero no puedes de una forma acertada perdón predecir las estrategias de tus competidores entonces ¿cómo le das la vuelta a estos? ¿de qué manera puedes superar este problema? bien otro truco para ganar poder es obtener información importante sobre las personas que tú quieres controlar cuidado ¿sí? te lo digo para que lo veas de dos formas una es cuando tú tomas la acción y otra es cuando alguien quiere tomar esa acción sobre ti así que también se vale defenderse en caso de que sientas que esto que te estoy diciendo te lo estuvieran aplicando a ti ok entonces otro truco para ganar poder es obtener información importante sobre las personas que tú quieres controlar y para obtener algo de alguien primero necesitas saber de ellos después de todo conociendo los planes de una persona debilidades y deseos te ayudará en ambos sentidos primero en ganarte su simpatía y segundo en guiar tus y sus acciones ok tienes que validar ambos puntos te voy a decir un ejemplo que este libro me encanta precisamente por la cantidad de ejemplos que maneja y todo está sustentado ¿sí? vamos a tomar el ejemplo del comerciante de arte Joseph Duvin ¿sí? que en el 1920 resolvió el hecho de ganarse como cliente al industrial Andrew Mellon ¿sí? que fue una de las personas más acudaladas de su época uno de los hombres más ricos de su tiempo pero Mellon o sea una persona astuta no era tan fácil de convencer así que Duvin lo que él hizo para tratar de ganarse a esta persona como cliente porque Andrew Mellon una de sus pasiones era el arte y Joseph Duvin era un comerciante de arte pero quería tenerlo de cliente lo que hizo ¿sí? lo que él decidió lo que Duvin resolvió fue sobornar de alguna forma al equipo de Mellon en función de que le pasaran información secreta sobre su jefe es decir se fue sobre la gente que trabajaba para Mellon ¿ok? de una manera discreta se infiltró ahora cuando Mellon viajó a Londres que era donde se encontraba Duvin Duvin se aseguró de seguirlo el comerciante apareció en la misma galería de arte que el industrial estaba visitando porque le habían dicho que el industrial iba a viajar a Londres y que iba a ir a esta galería ya tenía la reservación y etcétera ¿sí? entonces el comerciante apareció en la misma galería de arte donde se encontraba en este caso Andrew Mellon supuestamente por casualidad y conectó con él con una vibrante conversación debido a que Duvin sabía demasiado respecto a los gustos de Mellon ya lo tenía investigado ya sabía que le gustaba cuáles eran sus pasiones cuáles eran sus gustos de qué maneras podía de alguna forma perdón el hecho de generar esa empatía ya la tenía clara ¿sí? él rápidamente se ganó su simpatía gracias a eso haciéndole creer que ambos compartían gustos comunes por el arte y otras cosas más como resultado el encuentro terminó en buenos términos y Mellon pronto se volvió el mejor cliente de Duvin entonces la pregunta ¿de qué manera puedes conseguir lo que Duvin hizo? bueno entonces hay algunas formas la primera ¿qué fue lo que hizo Duvin? bueno tú puedes contratar a un informante o mejor aún tú puedes actuar como un espía colocándote como un amigo de la persona esto es algo que en las épocas de guerra se daba constantemente en el espionaje y demás se daba ¿sí? actualmente ya el mundo funciona diferente no, sí funciona diferente ¿sabes? pero simplemente ya son cosas de las que ya no se hablan tanto pero bueno vamos a seguir con esta estrategia como tal puedes contratar a un informante o mejor aún actúa como un espía colocándote como el amigo de la persona mientras que la mayoría de las personas optan por contratar a un espía como fue el caso de Duvin o sea Duvin contrató eso a una persona esa estrategia es riesgosa bastante riesgosa porque después de todo ¿cómo puedes asegurarte que los espías están siendo honestos contigo? ¿ok? por eso son espías ¿sí? tienes que tener cuidado para asegurarte que tu información es acertada es mejor hacer el trabajo tú mismo y esta no es una tarea fácil ya que las personas generalmente dudan de compartir información privada con extraños ¿ok? ese es el punto medular las personas si no te conocen no te van a creer y no van a compartirte nada ahora las personas ya no son tan reservadas cuando están en compañía de alguien que consideran su amigo lo que hace que colocarse como compañero de esta persona es una estrategia altamente efectiva y es algo que se ha aplicado a lo largo de la historia ¿ok? ¿con esto quiero decir que te conviertas en un espía? no ¿con esto quiero decir que ahora te infiltres? no simplemente ten en consideración que si tú tienes problemas o si tú quieres de alguna manera mejorar los resultados que tienes sobre la competencia por ejemplo una estrategia es hacerte amigo de la competencia si eres bastante visionario y estricto en las cosas tienes un objetivo claro pues a lo mejor el hecho de la competencia la vas a utilizar como parte de recursos de información ¿sí? y este recurso de información te va a dar una ventaja competitiva porque te vas a adelantar a ellos y la pregunta es ¿es esto algo malo o no? te lo dejo a tu criterio porque al final en un mundo ideal pues a lo mejor esto no debería de pasar pero en un mundo real la situación es que o te adaptas o mueres en un mundo real es que el mejor adaptable es el que sobrevive ¿sí? en un mundo real las personas pues si pueden sacar provecho lo van a sacar entonces ¿qué tienes que hacer tú? preverte anticiparte y saber cómo manejar las cosas en relación a los intereses que puedas tener si tus intereses son malos o negativos si quieres dañar a alguien eso ya depende de ti el punto al que voy aquí central es que tienes que tener un criterio y saber que esto sucede en todos los ambientes de negocios en la política religión en varios lados es decir esto no es algo que quede fuera que quede exento esto está pasando y seguirá pasando bueno ha pasado y seguirá pasando porque al final es la manera en la que las cosas han funcionado mejor ¿sí? analízalo si sientas que alguien llegó de casualidad y te empieza se hizo tu amigo y de repente sientes que estás dando demasiada información sin saber por qué y de pronto ves que te levantas sospechas pues ya está tienes una señal de alarma porque esta es una técnica que se utiliza y si tú quieres obtener un máximo beneficio bueno pues aquí tienes una ley de poder que se utiliza y entonces ya tú eres ecléctico para saber cómo tomarla cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños el mundo es distinto al que era hace unos años las personas buscan mayor calidad de vida mayor libertad de tiempo de espacio de dinero y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas sin embargo posiblemente no sepas cómo capitalizarlo en otras palabras cómo hacerlo rentable te diré algo en la era de la información el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo en el programa conocimiento experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en internet el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa en caso que no puedas ver la información significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha en caso contrario y si puedas ver la información felicidades el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora bien esto era algo importante que tenía que decirte ya no te entretengo más y volvamos al análisis la siguiente o el siguiente punto la siguiente ley es actúa de forma impredecible para confundir a tus competidores vamos a ver exactamente a qué se refiere probablemente tú sabes que a la mayoría de las personas no le gustan los cambios repentinos pero sabías que puedes usar el no ser predecible para tu ventaja competitiva actuar de manera no predecible puede mantener a tu competencia fuera de balance y aquí está cómo es que esto sucede en escenarios competitivos tus oponentes probablemente intentarán fuertemente saber tus pasos por medio de monitorear tus hábitos y tu toma de decisiones y ellos no van a dudar en usar esa información en tu contra ok en esta situación tu mejor movida es actuar de manera errática es decir que no seas predecible el ser impredecible te protegerá de ser entendido por tus oponentes lo cual los va a intimidar y los va a incomodar ¿por qué? porque no va a haber un patrón de referencia no van a saber qué vas a hacer no van a saber cuál va a ser tu siguiente paso tu siguiente movida tu siguiente jugada entonces eso les genera confusión y les genera también cierto estrés y sobre todo no pueden enfocarse en realizar ese objetivo ¿sí? no le des o no les hagas el camino fácil a tus competidores dicho de otra manera es decir hay que complicar las cosas si es que tú quieres protegerte en relación a lo que ellos pueden obtener de ti vamos a tomar como un ejemplo el famoso torneo de ajedrez de 1972 entre Bobby Fischer y el campeón ruso Boris Spassky analiza esta información Fischer ¿sí? el cual no era el favorito para ganar el torneo porque Boris Spassky era más reconocido pero Fischer sabía que la técnica de Spassky era dirigirse hacia las rutinas y la predictibilidad de su oponente y Fischer entonces usó esta información a su favor jugando de la manera menos predecible posible ¿y qué fue lo que hizo? no creas que nada más se limitó al juego no, se limitó a todo el contexto lo que sucedió con él fue lo siguiente aún en los días previos al juego Fischer no dejaba claro si iba a llegar a Reykavik o no Reykavik es la ciudad donde se iba a llevar a cabo el torneo ¿ok? él no confirmaba ya tenían todo listo pero él decía sí, no, no sabían bueno y cuando él arribó cuando llegó a Reykavik al final fue momentos antes del juego el cual él estaba a punto de ser o este juego estaba a punto de ser cancelado debido a su ausencia es decir llegó pero de último minuto siendo que había dicho que no entonces ya lo iban a cancelar y de repente aparece ahora después de este golpe Fischer procedió a quejarse respecto a todo desde la luz las sillas el ruido del cuarto todo y cuando ellos finalmente comenzaron el primer juego del torneo Fischer cometió errores descuidados antes de rendirse ¿sí? un movimiento extraño ya que él era conocido por su persistencia y Spassky no podía decir si él realmente estaba cometiendo errores o solo estaba jugando lo estaba confundiendo en este punto Fischer tenía Spassky justo donde lo quería cuando tu competidor está lo suficientemente confundido tú ya estás en la posición perfecta para ganar ¿por qué? hacer cosas que dejen perplejos a tus oponentes hará que ellos traten de explicar tu comportamiento y los distrae la tarea que tienen encomendada dándote la oportunidad de atacar así que después de dos juegos de ajedrez Fischer que había perdido ¿sí? a propósito que se dejó ganar y el otro que yo confundido ya cuando Spassky ya pues no entendía qué estaba pasando Fischer comenzó ganando un juego tras otro con movimientos audaces nada que ver con los primeros cuando todo ya estaba dicho y hecho Spassky al final se dio y Fischer fue nombrado el campeón del mundo en el torneo de ajedrez si esto lo llevamos a la vida cotidiana pues hay quien dice que para fallar o sea para no ser exitoso hay que ser errático y creo que tienen razón sin embargo aquí vas a utilizar esta estrategia de ser errático a tu favor ¿por qué? porque es para desconcertar es para la persona la empresa la competencia como quieras llamarlo no vas a ver qué es lo que está pasando contigo entonces cuando ellos creen que vas a hacer algo ellos se anticipan a ese movimiento y hacen algo en función de eso pero tú hiciste otra cosa y lo que hicieron ya no les funcionó entonces están perdiendo tiempo por tratar de seguirte la pista a ti y no están haciendo el trabajo que tienen que hacer a eso se refiere con que se desconciertan o se desconcentren en relación a la tarea que tienen o la tarea que tienen encomendada entonces el actuar de forma impredecible para confundir a tus competidores es otra forma de ganar poder sobre ellos bien el siguiente punto o la siguiente ley habla de la rendición sobre todo el hecho de rendirte rendirte un oponente más fuerte te ayudará a obtener poder debajo de la línea de este oponente vamos a revisar exactamente por qué alguna vez te has ido en contra de alguien sabiendo que no le vas a ganar sabiendo que es común para las personas pelear por la gloria en contra de la adversidad porque es algo común son historias que la gente ama es decir alguien que va y lucha a pesar de la adversidad menciona Robert Greene que no es la ruta para el poder entonces ¿qué debes hacer cuando enfrentes a un oponente más poderoso que tú? la respuesta rendirte esto puede parecer una pésima estrategia especialmente debido a que los humanos pelean instintivamente a sus enemigos para protegerse pero cuando un competidor actúa con agresión él va a esperar que tú respondas igual en los casos que tú conozcas que tú sepas que la competencia te ha vencido tu mejor movimiento es hacerlo puesto y rendirte ¿cuántas veces la gente no se aferra digámoslo así con esta palabra tan dura a seguir en algo que no va a poder ganar y es un desgaste de energía un desgaste de tiempo pero en las guerras sucede muchísimo también en las competencias también como en lugar de canalizar esta energía para un enfrentamiento posterior quieren llevarse al límite por la cuestión del ego muchas veces ahora menciona si tú sabes que la competencia te ha vencido que no la vas a poder ganar tu mejor movimiento es hacerlo puesto y rendirte ¿por qué? si tú te rindes o por lo menos convences a tu enemigo que has tenido suficiente al menos puedes asegurar que él o ella según sea el caso ya no te va a dañar más de manera sustancial ya te rendiste ya no te va a seguir golpeando digámoslo así ya no te va a seguir dañando ya no porque ya no tiene sentido ya te superó no solo eso sino que tu oponente pensando que él ha ganado que ella ha ganado también va a bajar la guardia y cuando lo haga tú tendrás una oportunidad de oro para recuperar tu fuerza y planear tu siguiente movimiento es decir vas a quedar fuera de su radar ok si me vas siguiendo es importante porque esto es lo que a veces diferencia una estrategia ganadora de la que no y si no me crees analiza la política de tu país si un político es hábil puede tomar una acción temprana pero de pronto toma fuerza y vuelve a aparecer de manera posterior analízalo en el contexto del país donde estés ahora vamos a tomar el caso de un escritor llamado Bertolt Brecht que fue un escritor de la época de la revolución comunista él era una persona de ideas comunistas quien emigró a los Estados Unidos en el año de 1941 durante la segunda guerra mundial para unirse a otros intelectuales exiliados de Europa durante la segunda guerra mundial Brecht y sus pares es decir todos estos escritores fueron llamados ante el congreso de los Estados Unidos ya que los estaban investigando por una supuesta infiltración comunista en Hollywood ya te acuerdas digo no sé si sepas pero hubo toda esta cuestión después de la segunda guerra mundial toda esta cuestión de la guerra fría entre el comunismo bueno entre Oriente y Occidente estas teorías comunistas contra el concepto capitalista y demás entonces se generó una gran tensión y aquí lo que estaba cuidando Estados Unidos era precisamente que estas ideas pues no se esparcieran no les hicieran perder control digamos de una manera entonces ¿qué pasó? el congreso los manda a llamar porque los estaban investigando por una supuesta infiltración comunista en Hollywood entonces mientras que sus seguidores radicales es decir todos los pares de Berlott causaron una conmoción hicieron alboroto y retaron la autoridad del congreso por medio de gritos y no cooperando porque tenían ellos tenían sus ideas comunistas muy claras lo que hizo Berlott Brecht Berthold perdón Brecht es que él hizo lo contrario él cooperó con el congreso él estaba calmado y educadamente contestó todas las preguntas que le hacían para algunos se vendió para algunos fue sometido para algunos no era un idealista realmente pero fíjate lo que pasó debido a su buen comportamiento Brecht fue liberado por parte del gobierno el cual de hecho ofrecía ayudarle con su proceso de inmigración por su cooperación al final su ofrecimiento fue irrelevante ya que él decidió dejar el país y continuar escribiendo sobre sus firmes creencias comunistas ok pero lo hizo libremente cómodamente y con mucho mayor impacto que los pares que estaban con él ¿por qué? ¿qué pasó con sus amigos revoltosos? bueno ellos fueron de alguna manera incorporados a la lista negra y fueron incapaces de publicar nada por años entonces recomendación él no le iba a ganar al congreso de un país extranjero obvio por mucho que él intentara hacer eso o había dos opciones iba a terminar muerto o bien o como sus amigos él fue más inteligente y simplemente cooperó digamos que sé que ustedes están en posición de poder yo coopero con ustedes y como nada más lo hacía él se ganó la simpatía del congreso y eso lo hizo al final él puede desarrollarse mucho mejor que en torno a sus compañeros ok entonces haz lo que Brecht hizo y y puedes tener que el hecho de rendirte úsalo como una herramienta de autoempoderamiento construye una fortaleza a largo plazo en lugar de hacer sacrificios mayores por asaltos cortos de gloria y esta parte voy a cerrar esto porque es importante construye una fortaleza a largo plazo aunque eso significa que tengas que perder ciertas batallas pero para puedes perderlas pero siempre fortaleciéndote a largo plazo en lugar de hacer sacrificios mayores es decir darte con todo en pequeños asaltos para tener una gloria efímera es decir si ganaste una batalla pero al final quedaste tan desgastado quedaste tan mal que la guerra continúa y aunque hayas ganado la batalla no significa que ganaste la guerra al final quedas con menos recursos menos energía menos simpatizantes y resulta un desgaste mucho mayor misma analogía con los políticos que sucede cuando un político pierde pues a lo mejor el político se aferra a querer ganar y gasta todo lo que le queda con tal simplemente con tal de obtener la batalla o ganar ese pequeño asalto pero al final no puede contra todo el sistema y lo que sucede es que queda mucho más desgastado con menos energía y ya no puede continuar entonces aplica las cosas de una manera más inteligente el hecho de que pierdas una batalla no significa que pierdes la guerra ¿sí? ahora la siguiente ley es si quieres ser tratado como un superior debes actuar como uno y este es importante sobre todo en la época actual donde las personas quieren ser todas iguales digámoslo así aquí Robert Greene muy tajantemente dice que hay que tener mucho cuidado con eso y vamos a ver por qué pregunta ¿estás en una posición superior respecto a otros? y no me refiero a que seas mejor que otros me refiero a que tengas una posición superior a lo mejor en tu trabajo a lo mejor en tu comunidad a lo mejor en el entorno donde te desempeñas a lo mejor en tu negocio según sea el caso estás en una posición superior respecto a otros si es así es esencial actuar acorde a esta posición al menos claro está que prefieras que te vean como su igual aquí hay dos opciones pero una palabra de advertencia actuar como si fueras igual a otros mientras que tienes una posición superior a ellos solo inspira el desprecio y la rebeldía ten cuidado ¿sí? no es que todos somos iguales yo soy igual que los demás yo no quiero ser mira eso no tiene nada que ver con tu forma de ser pero tienes que actuar de manera acorde si es que no quieres que te suceda lo que te estoy comentando aquí actuar igual a otros mientras tienes una posición superior solo inspira el desprecio y la rebeldía vamos a tomar el ejemplo del rey Luis Philippe de Francia durante el año que él fue rey durante los años la década de 1830 y 1840 ¿qué pasó? el rey Luis Philippe pues era alguien que quería ser como quien dice del pueblo ¿sí? él despreció las ceremonias reales no le interesaba así como los símbolos asociados con el trono ¿sí? él desafió bueno en desafío más bien de las formalidades de su posición él se vestía de manera infame ¿sí? infame para esa época sobre todo en su posición al vestir simplemente con un sombrero gris y un paraguas en lugar de tener su corona y su cetro real de hecho él ni siquiera mantenía contacto con la realeza sino más bien pasaba su tiempo con banqueros más que otra cosa pero el comportamiento del rey no le hizo ningún bien la realidad fue esta él pronto fue odiado por ambas partes los ricos y los pobres la gente rica lo despreciaba por no actuar como un rey mientras que los pobres no les gustaba como un rey o sea no les gustaba un rey que actuara como las clases bajas pero que no viera por ellos dicho de otra manera si yo soy como tú pero al final sigo con una posición de poder entonces no eres como nosotros al final si es decir la gente rica decía oye es una vergüenza que siendo rey actúes así y la gente pobre decía sabes que quieres ser como nosotros pero la verdad ni siquiera ves por nosotros entonces ninguno de los dos incluso sus amigos banqueros se volvieron en su contra cuando descubrieron que ellos podían insultarlo sin temor a un castigo o una reprimenda imagínate eso es un rey y los banqueros bueno los amigos de él podían burlarse mofarse y no iba a pasar nada todo ese odio y ese desprecio acumulado tenía tan molesta a las personas en su contra que él se vio forzado a abdicar al trono no pudo es decir ni por un lado ni por el otro no tenía apoyo de nadie entonces se renuncia al trono en general la conclusión de esta historia la gente desconfía de rangos altos que actúan como sus iguales si tú eres jefe si tú tienes una posición de poder si tú tienes gente a tu cargo ojo la gente desconfía de rangos altos que actúan como sus iguales te voy a decir cuál es un ejemplo cuando una persona asciende digamos que tenía un puesto de trabajo con sus otros colaboradores y de repente esta persona se convierte en jefe de estos colaboradores pero quiere seguir actuando igual entonces ahí tienen dos problemas porque por un lado sus iguales o los que eran antes sus iguales ya lo ven de una manera diferente y ya no le creen y por otro lado sus superiores pues tampoco esperan que se comporte como igual a los que estaban antes entonces tienes que entender eso la gente desconfía de rangos altos que actúan como sus iguales hacerlo guía a las personas a pensar que eres deshonesto que eres deshonesta ya que ellos asumen tu modestia como un truco malicioso para ocultar tus privilegios esto puede ser duro y habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no recuerda sé ecléctico en esta información sé ecléctico en este tipo de contenidos ¿por qué? porque al final esto es algo que ha pasado no es algo que se invente no es algo que simplemente a alguien se le ocurra no son sucesos que han ocurrido sobre esto se trata de aprender podemos decir que esto aplica todo el tiempo no quizás siempre hay decepciones a la regla pero en términos genéricos esto es lo que sucede entonces la gente desconfía de rangos altos que actúen como sus iguales cuidado a los políticos porque esto también sucede artistas gente prestigiosa etcétera ¿ok? entonces pregunta ¿cuál sería una mejor táctica? ¿sí? ¿qué es lo que podría ser? bueno tú deberías usar mejor la estrategia de la corona para hacer que las personas se traten como la realeza ¿y a qué me refiero con la estrategia de la corona? es simplemente colócate la corona si tú crees que estás encima de otros y actúas de esa manera ¿sí? otras personas empezarán a creer que eres superior también cuando las personas ven que actúas de manera superior ellas asumirán que hay una buena razón para ti por lo cual hacerlo si no me crees mira te van a criticar igual y las personas por ejemplo una posición de poder que se pueden pueden verse como una manera inalcanzables o pueden verse engreídos o pueden verse poco humanos o pueden verse de alguna forma presumidos o pueden verse de alguna forma que el mundo no los merece entre otras cosas las personas van a criticar eso y van a decir oye que payaso que payasa que molesto que ni que fuera la gran cosa pero subconscientemente subconscientemente ellos las personas asumen que esa persona que actúa así por una razón será algo sucede con esa persona por lo cual actúa de esa manera y quieras o no es una persona que te va a intimidar si tú te encuentras con una persona así en una situación real puede ser un poco complicado que tengas una conversación con ella porque ya dentro de tu mente subconsciente tiene una posición de poder y vamos a tocar un ejemplo bastante conocido Cristóbal Colón Cristóbal Colón ¿qué fue lo que pasó con él? él no tenía dinero el famoso navegante genovés donde necesitaba fondos ¿qué fue lo que pasó con él? Cristóbal Colón se comportó como de la realeza y consecuentemente muchas personas lo vieron a él de la misma forma fake it until you make it ¿sí? recuerda la frase fíngelo hasta conseguirlo entonces él se comportó como de la realeza consecuentemente muchas personas lo vieron a él de la misma forma de hecho él estaba socializando tan confiadamente con la familia real española que eventualmente convenció al trono español de que financiara sus viajes y el resto todos lo sabemos descubrió América ¿sí? ¿cómo es que podemos aplicar esta enseñanza este conocimiento? pues todo depende de cómo te quieres ver ¿sí? todo depende al final mira nunca vas a tener la aprobación de todos nunca vas a caerle bien a todo mundo de alguna manera nunca vas a ser nadie ni el papa mismo ¿sí? siempre vas a ser sujeto a críticas cuando te expones ahora una estrategia inteligente y aquí basado en los principios de la historia es si tú tienes una posición de poder pues haz uso de tu posición de poder ¿sí? al final es la manera en la que tú puedes conseguir mayores cosas ¿ok? porque a mayor poder mayor influencia por lo menos esa es la tendencia y a mayor influencia pues tienes mayor capacidad de conseguir mejores cosas ¿ok? úsalo a tu favor sé ecléctico y si tú ves que alguien lo está usando en tu contra pues ahora ya lo tienes ya lo entiendes y trata de defenderte de ello el siguiente punto es para ganar poder sobre otros la seducción funciona mejor que la represión o el castigo vamos a ver un ejemplo para esto imagínate que eres Chu Koliang ¿sí? que él era jefe estratega del ancestral estado chino de Shu la guerra ha sido declarada en China por el rey Menguo del Sur y detenerlo a él y salvar a tu país está en tus manos ¿sí? imagínate el paquete que tienes encima pero antes de aprender lo que deberías hacer es esencial saber qué no hacer primero que todo usar la fuerza y tácticas de coerción nunca es sabio aún cuando estás o más bien cuando estas son las opciones más fáciles es decir usar la fuerza por usarla es lo peor que puedes hacer ¿sí? aunque esta sea la opción más fácil vamos a ver por qué de hecho si tú ejercitas tu fuerza es decir si realmente pones en práctica el aplicar la fuerza las personas secretamente estarán resentidas porque usaste la fuerza bruta contra la resistencia es decir abusaste de tu poder entonces la gente la gente va a pensar mal ¿qué fue lo que hizo Liang? en este caso Liang sabía esto y no atacó con fuerza aún sabiendo que él probablemente vencería a la armada invasora una mejor estrategia es la seducción las personas tienden a ser controladas por sus emociones y por medio de jugar con sus sentimientos puedes hacer que ellos hagan lo que tú quieres por su propia voluntad uno de los principios de la manipulación y de la influencia radica aquí ¿ok? tómalo para aplicarlo para entenderlo y para defenderte ¿ok? aquí ¿a qué me refiero? otra vez las personas tienden a ser controladas por sus emociones ¿sí? tú haces una acción por la emoción que te genera y por medio aquí menciona jugar con sus sentimientos que puede ser como algo malo ¿sí? jugar pero imaginémonos en aquella época imaginémonos en situaciones donde realmente pues el mundo era mucho más duro y también no hablamos de jugar con los sentimientos de una pareja estamos hablando de jugar con los sentimientos de un adversario que puede llegar destruir tu país por completo entonces tienes que empezar a manejar este tipo de conceptos a un nivel mucho más alto ¿sí? entonces las personas tienen que ser controladas por sus emociones si tú entiendes esto y entonces si tú sabes cómo manejar la parte de los sentimientos puede ser que ellos hagan lo que tú quieras aún por su propia voluntad y si no me crees lo llevamos el ejemplo más pequeño ¿qué pasa con las parejas los enamorados? que uno está muy enamorado de la otra persona y la otra persona pues lo sabe entonces utiliza y manipula al que está más enamorado para que haga lo que la persona quiere ¿cierto? yo creo que eso es una realidad que sucede todo el tiempo ahora esto es llevarlo a una escala mucho mayor pero siempre tiene el criterio adecuado para usarlo ahora puedes hacer esto por medio ¿cómo puedes de alguna manera controlar las emociones de tu adversario? lo primero puedes hacer esto por medio de amenazar a tu oponente de tal forma que ellos esperan dolor ¿sí? es decir tú amenazas amenazas y amenazas te recuerda por ejemplo Donald Trump amenaza mucho a otros países ¿sí? pero ve la estrategia o sea para hacer esto tú puedes amenazar a tu oponente de tal forma que ellos esperan dolor y entonces de pronto trátalos amablemente desconciértalos ¿sí? te voy a atacar vas a construir esto vas a hacer esto y de pronto cuando llegas con él estás todo temeroso pero de repente la persona te trata cordialmente ni siquiera ven ese tema y te va a sentir muy bien te desconcierta totalmente ¿sí? y al final sientes una mucho mayor simpatía por esta persona después de esperar lo peor psicológicamente así funciona entonces para hacer esto para de alguna manera controlar las emociones o hacer que las personas sean controladas por sus emociones y entonces manejar la parte de los sentimientos una forma es amenazar a tu oponente de tal forma que ellos esperen dolor y entonces de pronto trátalos amablemente por ejemplo en el caso de Liang en relación con Menguo ¿qué pasó? Menguo llegó y atacó China Liang lo capturó a él y a su ejército Menguo fue separado de sus soldados y esperaba lo peor pero para su gran sorpresa a él se le ofreció una deliciosa comida vino y un banquete en general mientras Liang liberaba a los soldados enemigos él solo dejaría ir a Menguo cuando el enemigo del rey prometiera que si él volvía a ser capturado otra vez él se iba a arrodillar ante el rey chino ese era su castigo pero imaginemos el honor muy alto de estas personas que arrodillarse ante otra persona que no fuera él no iba a suceder entonces a él se le encomendó esto se le dijo si te volvemos a capturar te vas a reír ante nuestro rey ese va a ser tu castigo digámoslo así la soberbia el orgullo es algo que no podía tolerar que eso iba a pasar entonces ¿qué sucedió? pues Menguo como una persona soberbia como una persona orgullosa como una persona con un honor alto ¿sí? ¿qué fue lo que hizo? él siguió atacando China después de que lo habían liberado y lo que sucedió es que Liang él sabía su posición de poder él sabía que podía acabar con Menguo fácilmente pero en lugar de acabar con él lo capturaba y lo capturaba y lo capturaba y siempre lo dejaba ir y entonces en la séptima captura Menguo dijo ¿sabes qué? no más y él cayó ante los pies de Liang rindiéndose tanto a él bueno rindiéndose tanto a él como su reino y ya se acabó y fue uno de los digamos allegados o de las personas que mejor cooperaron con Liang ¿sí? aún sabiendo que Liang podría haber matado a Menguo cuando fue capturado un hecho que el enemigo del rey estaba consciente él le dio varias oportunidades y lo trató bien cada vez como resultado Menguo su gratitud y su deuda se fue hacia el rey chino y creció enormemente hasta que finalmente ¿sí? ya él se rindió por su propia convicción ¿sí? él se unió en esta cuestión al rey entonces aquí lo que nos hace ver es como la seducción funciona mucho mejor que la represión o la fuerza ¿por qué? porque no nada más es que le haya ganado a Menguo sino que también se ganó la simpatía de todo su pueblo ¿sí? de ambos pueblos no nada más la suya sino también la del rey entonces ¿qué pasa cuando eso sucede? pues hay mucha mayor lealtad porque muchas veces uno de los conflictos principales son todas las rincillas internas que suceden es decir toda esta cuestión de pues que las personas no están satisfechas pero están de una manera secreta para hacer un levantamiento en otro momento ¿sí? es decir tratar de conspirar tratar de hacer algo para dañar al final al rey que se impuso sobre su otro rey ¿no? hablando en este contexto en este ejemplo pero también esto sucede en las empresas también sucede en los negocios también sucede en la vida real ¿sí? en la política y demás ¿por qué? porque si te imponen si te imponen a ti un jefe y tú al final creías que merecías ese cargo y tú tenías y tú tienes gente allegada hablando de sindicatos y demás entonces imagínate lo que va a suceder si una persona en una posición de poder no sabe manejar esto pues simplemente puede ser que los subalternos pues terminen haciéndolo huir ¿sí? porque no puede con ellos entonces hay que saber cómo manejar estos principios y sobre todo cómo usarlos a tu favor entenderlos primero implementarlos en caso de ser necesarios en relación a tu contexto y defenderte en caso de que esto te esté pasando a ti estas fueron siete leyes de las 48 leyes de Robert Greene dime qué te parece dime cómo piensas al respecto crees que esto funciona o no funciona la verdad es que son principios básicos universales y me gustaría concluir con lo siguiente el mundo históricamente ha gobernado por medio del poder y la conquista históricamente así ha sido y este libro se basa precisamente en ese principio claro mucho ha cambiado en la era moderna como te dije antes pero la importancia de control y dominar sigue permaneciendo de una manera más sutil una manera más suave pero sigue permaneciendo por medio de aprender de los fallos y las victorias de las luchas históricas del poder que es lo que estamos analizando aquí tú también puedes convertir o también te puedes convertir en una fuerza con la cual se puede contar ¿sí? esa viene siendo la conclusión de este análisis porque la parte principal es que tú tomes este conocimiento y trates de incorporarlo en relación a aquello que estás haciendo ¿sí? el mundo funciona así las conquistas han sido así las luchas internas han sido así las guerras han sido así las posiciones de poder han sido así de tal forma que los negocios las ceras las tecnologías han sido así entonces aquí el punto central es entender cómo tú puedes sacar provecho de estos principios ¿sí? y te puedas convertir en una fuerza con la que se pueda contar ¿ok? o sea, Dormingo espero que esto te haya servido antes que nada quiero que comentes para este análisis por favor quiero que comentes ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo o no? porque yo creo que esto toca fibras sensibles puede dañar susceptibilidades pero recuerda hay que ser ecléctico en la información hay que ser imparcial porque la información está ahí tú sabrás cómo la toma si te sirve o no te sirve de qué manera lo haces pero yo te pido de favor que comentes que compartas muy importante que evalúes ya estamos también en la noticia estamos en Spotify entonces tenemos prácticamente gran parte de los canales cubiertos está la aplicación en Android está la aplicación en iPhone o iPad estamos en Spotify en otras plataformas como Spreaker como iVox como en fin es decir estamos ya de alguna manera llegando a la mayor cantidad de canales posibles pero con tu ayuda compartiendo esta información comentando sobre todo compartiendo evaluando nos vas a ayudar a llegar a más y mejores audiencias es decir estar siempre mejorando siempre mejorando el entorno siempre de alguna manera concientizando y si esto lo consideras de valor entonces también compártelo para que otras personas logren apalancarse de este conocimiento esto sería todo por mi parte si tienes algo que decirme te invito a que lo hagas también en los detalles donde estás analizando esta información te voy a dejar varios enlaces que te van a llevar a otras redes sociales te van a llevar también a otros programas te van a llevar también al sitio oficial conocimientoexperto.org donde vas a poder aprender otros temas vas a tener otros contenidos que no están aquí te invito a que revises toda la información para entonces entrar a un canal de comunicación mucho más eficiente eso es Adormingo del programa conocimiento experto y nos vemos en un próximo análisis chao ¿quieres ganarte alguno de los bonos del programa conocimiento experto? bonos tales como análisis escritos videos capacitaciones masterclass incluso estrategias de apalancamiento de capital negocios por internet sistemas de afiliados branding personal en fin todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento así como tu desarrollo personal si es así esto es lo que requiero que hagas número uno regístrate al podcast ya sea que estés en iTunes iVox o cualquier otro y número dos deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad si es así nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos entre más participes es un hecho que más vas a recibir si quieres saber más sobre todo lo que hacemos dirígete a la página de salvadormingo.com donde encontrarás además de los análisis el blog los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando todo esto para apoyarte tanto en tu información personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio de tu emprendimiento de tu emprendimiento de tu emprendimiento